En este caso vinimos a la base para ver cómo se viene dando el monitoreo en tiempo real, porque hay un mapa que lo primero que hace es ubicar dónde están los diferentes llamados o las diferentes comunicaciones que se dan por parte de los equipos que están recorriendo las calles, en donde hay una gran tarea de articulación, primero para evitar que haya superposición, porque hoy que estamos en operativo de ola de frío polar, están los funcionarios policiales ayudando en todo lo que es las derivaciones y los traslados, y ahí se aprovecha para que los equipos de calle del Mides vayan a otras zonas a los efectos, bueno, de que los esfuerzos sean lo mayor optimizados posibles. El ministro Martín Lema destacó que hay disponibles 4.161 camas en refugios y unidades militares de defensa, con el aporte del Ministerio del Interior para los traslados. Las autoridades también comprobaron el funcionamiento de la línea 0800-8789 para dar respuesta ante el frío intenso. Y la verdad que tenemos que destacar el trabajo del equipo, del equipo que está trabajando en la base del Mides, y en las distintas articulaciones con Interior, Defensa, ACE, Antel y NUMED, que en definitiva hace posible dar una mayor respuesta ante el frío que estamos padeciendo.